Bueno, señor Serrano, buenos días. Muy buenos días. Felicitando a este programa y a todos, a todo su equipo del programa que Dios nuestro Señor les mande una milla trate de bendiciones para que sigan adelante e instruyéndolos porque su programa es muy instructivo. Gracias. Y quisiera, me complaciera la martiniana para mi papá, Prisiliano Sánchez, que nos escucha, es mi abuelito, pero le digo papá, que nos escucha en Atotónico, Clascala, hoy cumple 105 años. Y quiero dedicarle muchas felicidades, papacito, que Dios nuestro Señor te dé otros cinco años más de vida, así como estás de fuerte y cantando tu martiniana allá en el parque con todos los viejitos. Que mi Dios Padre te dé muchas fuerzas y salud, papacito. Yo no puedo, pude ir porque estoy muy mala del catarro, pero desde aquí, papá, abuelito lindo, te mando mis bendiciones y un abrazote y un besote en compañía de mi abuelita y de todos mis tíos y mis tías y todo Atotónico, Clascala, que escucha el programa del señor Héctor Serrano con sus bocinotas que pusieron ahí para escuchar lo que se oye hasta los montes. Señor Serrano, pusieron unas bocinotas de esas como de corneta que se usaban antes y se oye re bonito ese pueblo, se oyen hasta todos los pueblos, o sube uno hasta las parcelas a juntar capurines, duraznos, alborrán, que se oyen la música hasta allá. Que Dios lo colme de bendiciones, señor Serrano, y lo cubra con su manto sagrado en compañía de toda su familia y bendiciones para todos. Que así sea. Don Prisiliano es el... ¿Cómo se llama su abuelito? Prisiliano Sánchez Hernández, de Atotónico, Clascala. ¿Que cumple más de 100 años? 105 años y bien puertote. ¿Y usted cómo se llama? Carmen Sánchez Portillo, mi nieta. ¿Y cuántos años tiene usted? Lo tengo, voy a cumplir 76 hoy en mayo. ¡Felicidades! Muchas gracias, señor Serrano. ¡Voy, chicos! ¡Vamos! 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 Yo con mis 35 ya no puedo... Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta la martineada y mamá, cántame la sanduca. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta la martineada y mamá, cántame la sanduca. No me llores, no, no me llores, no, porque si llora yo pena. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. ¡Gracias! 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 No me llores, no, no me llores, no, porque si llora yo pena. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, Cantasones alegres, mamá, música que no muere. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, Cantasones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no, no me llores, no, porque si llora yo pena. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, no me llores, no, porque si llora yo pena. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. ¿Qué? Checo. Padilla. ¿Será la comida del lugar? ¿Cuál es su comentario? ¿La martiniana? No, lo que da la longevidad a este hombre. Yo creo que sí, la provincia tiene mucha salud, mucho ánimo de vivir. Mucha fe. Todo limpio. ¿Qué tiene? Mucha verdura. Aquí parece que estamos en la cámara de gases. Sí. Sí. No, y aparte de los gases, el olor de repente de las coladeras. No, no, todo de repente. ¿Qué no eras tú? No, me fijé, pero no. El viento limpio. Este, las, ¿cómo llaman? ¿Cómo? El canto de las aves que te hacen revivir más. También yo digo que tiene que ver mucho el estilo, el estilo de vida que llevan. Yo he visitado igual allá Tlaxcala y era bien raro porque se preparaban bien tempranito, seis, siete de la mañana ya los veías trabajando y de aquí para allá. Y a las tres, cuatro de la tarde el pueblo ahí era todo bien tranquilo. Todo el mundo en su casa, con su familia y llevan como mucha paz, mucha tranquilidad. No están apurados como aquí en la ciudad que tú los ves caminando y parecen maquinitas que nada más van camine y camine y en su mundo. O sea, no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Le llaman a estrés. Tensión. Estrella Ríos González, de 32 años, nos llama de Tulje Hualco. Por fin hoy pudimos verlos por internet. Gracias a un aparato que colocamos en la televisión. Creo que se llama Blu-ray. Mi mamá los está conociendo y está feliz. Salúdenla, por favor. Ella es María González Rincón, de 79 años. Está sentadita en la sala viendo su programa favorito. Gracias. 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 Gracias.